Hola, hola, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Inmediatamente después de que Netflix lanzara la cinta el stand de Los Besos 2 hace tan solo un par de días, los fans llenaron las redes sociales haciendo grandes preguntas. Primero, ¿habría un stand de Los Besos 3? Y segundo, ¿de ser así, Jacob Ellordi participaría en el proyecto? Bueno, pues, ¿qué creen? Este fin de semana obtuvimos la respuesta. Y es enterarte de todo. Aquí en Chicas Cosmo te presentamos, ¡confirmado! Netflix anuncia el stand de Los Besos 3. Así como lo escuchas a todos los fanáticos que se estaban preguntando si el stand de Los Besos 2 sería la última vez que veríamos a nuestros queridísimos, él, Lee y Noah, bueno, pues, ¿qué creen? Ahora Netflix acaba de anunciar que sus deseos se harán realidad y que habrá una tercera aventura. Y obviamente los fans están sumamente emocionados con esto. Y bueno, lo que sabemos hasta el momento es lo siguiente. Pero espera, antes de seguir adelante, si aún no has visto esta cinta, detén aquí el video porque esta es la alerta de spoiler. Ahora sí, dicho lo anterior, te comento. Como recordarás, el stand de Los Besos 2 termina justo cuando nuestra queridísima él tiene que tomar una decisión crucial en su vida. Y esta es si aceptará la oferta de Harvard y con esto significará irse con su guapísimo novio Noah o si asistirá a Berkeley con su mejor amigo de toda la vida como ya habían quedado muchísimo tiempo atrás. Lo que obviamente significaba un final bastante abierto. Pero esa no era la única duda que teníamos. Además, quedaba el pequeño asunto de los serios sentimientos que Marco sentía por ella. Por si esto no fuera suficiente, también quedamos con la interrogante de si él y Chloe en algún momento podrían convertirse en amigas. Afortunadamente, parece que todas estas preguntas serán respondidas bastante pronto, ya que habrá una tercera parte de esta historia. Desafortunadamente, para verla tendremos que esperar todo un año. En cuanto a la presencia de Jacob Ellordi en esta nueva aventura, bueno, pues todo parece indicar que Jacob estará presente. Esto sin importar el hecho de que los fans no hayan quedado tan contentos con la actuación del actor, ya que muchos aseguraban que se notaba cierta incomodidad de Jacob al momento de interpretar su personaje en pantalla. Ahora, el día de ayer Netflix, a través de su cuenta oficial en Instagram, hizo el gran anuncio. Esto a través de un video súper lindo. En el clip, vemos a los protagonistas, Joaquin y Joel Corny, caminando juntos, mientras que Joel está enviando mensajes de texto en su teléfono. Muy al estilo de él, Joaquin le dice, ¿Qué estás haciendo? ¡No puedes enviar eso! A partir de ahí, vemos a varios miembros del elenco, incluidos los recién llegados Taylor Sackar Pérez y Maisie Richardson Seller, reaccionar a las noticias con muchos emojis emocionados. Pero quizás la mejor parte del video y la que realmente llamó la atención de los fans, fue cuando Jacob Ellordy aparece justo al final, dejándose caer en la piscina frente a Joy y Joel. El actor sonríe y el corto termina con las palabras, el stand de los besos 3, agregando que la película se programará para su debut en el 2021. La gran noticia también fue celebrada por todo el elenco en una transmisión en vivo a través de YouTube, cuando el domingo por la tarde revelaron que la película había sido filmada prácticamente al mismo tiempo que la secuela, lo que bien significa que estos chicos han estado haciendo muy buen trabajo con eso de mantener la noticia en secreto. Y si bien es cierto que los actores están sumamente emocionados con la tercera entrega, también están bastante agradecidos con todos los fans y los espectadores por todo el apoyo que le han dado al estreno del stand de los besos 2, ya que la han convertido en una de las historias más vistos dentro de Netflix. Por esto Joy King dijo, Ahora sí, me encantaría saber tu opinión, ¿estás preparado para el stand de los besos 3? Y sobre todo, ¿qué te parece que los actores mantuvieron todo el tiempo en secreto el hecho de que estaban filmando al mismo tiempo las dos películas? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.